Esta mañana una pipa chocó contra un árbol sobre la calzada de Ignacio a la altura de República Federal rumbo a la carretera México-Puebla. De acuerdo con las autoridades fue el exceso de velocidad lo que provocó el accidente, pues el chofer perdió el control y no logró frenar el vehículo. Servicios de emergencia arribaron al lugar para trasladar al conductor para recibir atención médica. No te pierdas, video. Así se disculpa el alcalde de Guanajuato por quejarse de turistas pobres. Mientras tanto, los bomberos cortaron el árbol donde se estampó la pipa para liberar los dos carriles que se encontraba encerrados sobre la calzada. El accidente provocó tráfico vehicular el cual fue alertado por el centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México, C5, para que los automovilistas tomaran como alternativa el LG 5 a la altura de Texcoco. Con información de Noticieros Televisa.